recibir aquí en la cabina como cada miércoles, porque se trabaja, se trabaja duro en las campañas, a Gibrán Ramírez, integrante de la campaña de Jorge Álvarez Maynes. ¿Cómo estás, Gibrán? Buenos días. Bien, muy contento de estar aquí, buenos días. Me da mucho gusto verte. Kenia López Rabadán, de la oficina de campaña de Xochitl Galvez, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarlos. Y el candidato a la alcaldía de Monterrey, Mauricio Cantú, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás y cómo le haces para ir y venir? No. Campaña y campaña aquí, campaña ya. Uno ya no empezamos la campaña, pero ¿Cuándo empiezan campañas de alcaldes? El domingo. Ah, el treinta y uno de marzo. Así es. Correcto, correcto, bueno, pues muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidos todos. Dicen los expertos que a partir de lunes realmente veremos de qué está hecho cada uno de los candidatos y las y las candidatas. Que esto fue como un entrenamiento, que no pasó gran cosa, pero que a partir de lunes se pueden definir las cosas y pueden cambiar incluso las intenciones en las encuestas o la intención de voto. ¿Coincides, Gibrán? Puede cambiar mucho. Tenemos una elección enorme. En total son cerca de veinte mil candidatos, si tomamos en cuenta los ayuntamientos y los integrantes de cada uno de ellos. Si todo mundo hace campaña, como parece que tiene que ser, la fuerza que hay hasta ahora en el territorio se va a multiplicar. Solamente con que los candidatos y su familia hicieran campaña, tendremos mucha gente más en tierra, a menos, desde luego, que sigan estando más en la Ciudad de México que en sus respectivos lugares de campaña. Tú aquí tuviste un diputado de Coahuila y y Mauricio también anda acá. Entonces, digo, yo sé que la política mexicana es muy centralista y y de repente esa chilangocracia y chilangocentrismo no permite que cada quien se concentre en sus territorios. ¿Qué dices, Mauricio? ¿Por qué se fue duro? No, o sea, estuvo directita, no fue indirecta. Pues uno viene hoy, se regresa hoy mismo, estamos aquí por el compromiso que hice contigo, hacer mi último debate. Anda. El último miércoles, porque ya iniciamos campaña el domingo, si no, no estaré aquí. Y claro que es importante pues alzar la voz y poder hablar de los temas que aquejan a nuestro país. O sea, porque somos parte de México, somos ciento veintiocho millones de mexicanos. Yo siento que tú estás súper centralizado, pero todo es todo, ¿eh? Política y profesiones. Si te vas a nuestra historia, o sea, a mí me encanta la historia mexicana, trescientos años de virreinato, desde mil quinientos veintiuno, luego desde nuestra historia nacional, que lleva doscientos tres años, ya como país, pues hemos lamentablemente concentrado muchas funciones en la Ciudad de México. Se tiene que tener un federalismo real. Y luego prometieron descentralizar y no pasó. Fíjate, se me acaba de venir a la mente esa esa promesa, ¿se acuerdan? Que el presidente propuso descentralizar todas las secretarías y pues no pasó. No, pues hizo el esfuerzo y yo creo que la doctora Sheinbaum va a continuar con eso, porque a final de cuentas, la Ciudad de México, desde que se construyó el metro, en mil ochocientos mil ochocientos sesenta y nueve, se inauguró el, el, si mal no recuerdo, el cuatro de septiembre, pues sí le dio vida a la ciudad porque se estaba, pues mucha gente mudando de todos lados del país a la Ciudad de México, creció exponencialmente, y esto pues definitivamente, si vemos una prospectiva a cincuenta años, pues es insostenible, se tiene que desahogar, y no solamente en el gobierno federal, también las empresas y todo, tiene que haber, y el, el presidente lo que hizo fue trasladar proyectos al sureste y otros lados para que también allá pueda mudarse la gente y tener una vía digna. Oye, es muy importante continuar con eso. Si es una, un nuevo comienzo el lunes, ¿hay posibilidades de un nuevo arranque? A ver, sin lugar a dudas, todavía falta mucho por escribir en esta historia, las encuestas claramente son, pues digamos, un referente, no, son un referente que no dice nada, todas las encuestas se equivocaron, la mayoría de las encuestas se equivocaron el año pasado en el Estado de México, hoy dependiendo de quién las paga, pues si las paga Claudia Shema, o el narcotráfico, o el crimen organizado, pues le echará porras seguramente a un, a su candidata. Yo lo que te diría hoy es que así como se descarriló el Tren Maya, se está descarrilando la campaña de Claudia Sheinbaum, porque está plagada de irregularidades, de corrupción, de gente que no debería tener más cargos. Mira, voy a poner un ejemplo hoy en este primer bloque, va a ir a Huatulco, la señora Sheinbaum, y este es, pues, uno de los monumentos a la corrupción más importante, esta es la reja del foro de Huatulco, un edificio propiedad del gobierno del Estado de Oaxaca, es un monumento a la corrupción, costó trescientos cincuenta millones de pesos, y Alejandro Murat pidió un crédito de tres mil quinientos millones de pesos, y ¿qué hacen en este tipo de? Pues hay propaganda en un edificio público. Exacto, hacerle propaganda hoy a la señora Corcholata, esto además de ser ilegal, es absolutamente inmoral, porque entre otras cosas le están haciendo propaganda en uno de los edificios que demuestran la corrupción de quienes hoy acompañan a la señora Sheinbaum. Ustedes también ven, Gibran, una cancha desigual, dispareja, muy dispareja. Sí, la verdad es que sí, se suele hacer una cuenta de los spots que tuvo Vicente Fox y Felipe Calderón para influir en las elecciones de dos mil seis. Bueno, ahora tenemos todos los días varias horas que se utilizan para incidir, sobre todo en los últimos meses, en la elección. Yo te diría que eso no me espanta, nada más que se tiene que hacer legal primero para poder hacerlo. Que ahorita no lo es. Ahorita no lo es, sería incluso causa de anular la elección, como serían las campañas anticipadas, pero todos sabemos que la ley no se va a aplicar, entre otras cosas por los arreglos que tiene el oficialismo morena con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también con el Instituto Nacional Electoral y particularmente en la Comisión de Fiscalización, que no ha dejado pasar nada. Se dio cuenta de todas las bardas que se hicieron en el país en la pre-campaña de Morena. Bueno, eso no ha avanzado. Tan solo calcular el costo que ha tenido esa serie de de bardas, pues serviría para anular la candidatura de Claudia Sheinbaum. Ahora, retomando lo del federalismo, nada más quisiera decir, yo coincido con Mauricio en que se ha centralizado todo, pero ahora se ha centralizado más. Se dejó desprovistas de recursos a las policías locales y el aparato de gobierno desde el principio se intentó concentrar en las llamadas superdelegaciones encabezadas primero por bienestar. A ver, que tienen al tribunal y que tienen centralizado al país. Dame dos minutos para contestar aquí varias falsedades. Uno, las encuestas en el Estado de México ponían a la maestra Delfina adelante todas las encuestas y así fue como sucedió. En el tema de la doctora Sheinbaum. O sea, le en el tema del tribunal, ahí están las resoluciones históricas, han sido adversas a Morena, han sido adversas a la izquierda, y no es cierto que tenga un sesgo en contra. Como por ejemplo cuál. No, para nada. Porque bueno, les bajaron las multas. Vean lo que ha hecho históricamente desde Fox, desde Peña Nieto, y este sexenio también. Es cierto. Mauricio. Que no vengan a venir a mentir en ese sentido. Y también, a ver, otra cosa. Déjame hacer una pausa con el tribunal y te respeto tu tiempo. Te respeto tu tiempo. Ponle pausa. ¿Qué dices del tribunal? ¿No es cierto? No. No, es que es mentira abiertamente. Este sexenio empezó cuando el tribunal le perdona a Morena una multa de cientos de millones de pesos del fideicomiso por los demás que ya había sido. ¿Qué está pasando con la guerra sucia que está documentada? Búsquenlo. Googleen lo público. Miles de bots. ¿Qué googleamos? Googleen fideicomiso por los demás tribunal electoral del Poder Judicial. Adelante, Mauricio. Elecciones. Entonces, aquí todavía me queda un poquito de tiempo. Sí, 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 adelante. Si es importante que se reconozca esto, porque lo que tratan de hacer en lo mediático, es decir, oye, nomás vamos abajo ocho puntos, nueve puntos, la candidata Xochitl Galvez va abajo más de veinticinco puntos en todas las encuestas, en el agregado de oráculos, de todas las encuestadoras más serias. Y el candidato que, pues, la verdad es que va menos de seis puntos, se me olvida su nombre. Jorge Álvarez. Miles, presidente. Pero la verdad es que ese candidato, pues, lo metieron ahí de bateor emergente y no va a levantar y no levanta. La propuesta de la doctora de buscar que todos los jóvenes tengan educación de calidad, más universidades, cómo es posible, lo ha dicho muchas veces la doctora, que haya menos prepas que secundarias, que haya menos universidades que prepas, no, tiene que ver igual, porque los jóvenes tienen que tener esa oportunidad de estudiar todo hasta que se grado de carrera y también maestrías y también doctorados. Déjame ver, déjame cerrar este bloque con Kenia López Rabadán. Bueno, primero que nada decirte, hay varias encuestas, ya las hemos traído aquí, probablemente no las entiendes o no las quieres aceptar, pero Masip y México elige, dicen que estamos a siete puntos. Puede ser que no te guste. Puede ser que. Es una burla. Eso es una mentira. Lo que te vas a decir es una mentira. Evidentemente no te gusta porque hay claramente una desesperación de continuar con la corrupción por parte de Morena y de todos los que acompañan a los hijos de López Obrador en este enriquecimiento brutal. Lo que estamos viendo en este momento a propósito de la falta de entendimiento de administración pública es lamentable. No solamente tiene que ver con asesinatos, con feminicidios, con desapariciones, tiene que ver también con una cantidad de dinero brutal que se robaron del Tren Maya. Se ha descarrilado el Tren Maya como se ha descarrilado el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque fueron absolutamente ambiciosos, porque no solamente, digamos, fueron peor que aquello que se quejaban, sino además no tuvieron misericordia en cada uno de sus días de robarse una cantidad de dinero que por cierto termina generando muertos y termina generando una ineficiencia gubernamental terrible. El Tren Maya se descarriló como se ha descarrilado la campaña de Claudia Sheinbaum y solamente concluyo diciendo vamos a hablar de propuestas. ¿Qué les parece? Si hablemos en esta mañana, yo propongo, acaba de sacar tu corcholata, las propuestas de salud. Hablemos de las propuestas de salud hoy que me parece que es un buen día. A ver, vamos al corte y regresamos. A mesa, a esta mesa electoral, tu turno, Mauricio Cantú. Me gustaría que vean esta tabla. A ver. A ver. Estos datos son indicativo de cómo se están atendiendo las causas que originan la violencia y nueve millones menos pobres en nuestro país desde que inició. Casa de Andrés Manuel López Obrador. Y esto es porque se está buscando oportunidades para los jóvenes. Trabajo para la gente. Tenemos la mayor tasa de empleo, la mayor tasa de todos los países de la OCDE, y esto es indicativo de un gobierno que tiene esta empatía hacia las necesidades de la gente, que atiende a la gente. ¿Cómo se logró esa cifra? Se logró. O sea, bajar. ¿Pero qué, dándoles dinero? ¿Cómo? Generando oportunidades. Y los jóvenes que puedan estudiar y conseguir trabajo, cuántos jóvenes se quedaban después de graduados de una carrera técnica o profesional, no conseguían trabajo. Y esto, pues, ¿qué es? Es un gobierno humanista. Es lo que la doctora va a continuar. La doctora, ¿qué hizo en la Ciudad de México? Dos grandes universidades. ¿Qué hizo? Más centros de educación. ¿Qué hizo? Apoyar con becas a más de un millón solamente en la Ciudad de México. O sea, la doctora es una científica, académica, técnica, es una mujer muy preparada, que ha dado resultados, porque a un político solamente se le puede juzgar por lo que ha hecho, no por lo que dice. Puede decir lo que sea, pero si tú ves el antecedente de la doctora, se comprueba que lo que dice lo ha hecho y lo va a seguir cumpliendo. Y por eso va arriba de todas las encuestas. Inclusive el Reforma, que es un medio adverso, a la 4T la pone 25 puntos arriba. O sea, eso fue una bomba para el equipo de campaña de de Xochitl Galvez, porque vieron la realidad. O sea, la gente está con la 4T, y les voy a dar otro número. El mismo Reforma pone que ha subido desde enero la tasa de aprobación del presidente hasta 73%. Actualmente 73%. Es decir, la mayoría de la gente está con la transformación y va a votar para que continúe la transformación. Si les mueve el tapete, todos estos números, pues que ya se utilizan como propaganda, evidentemente, ¿verdad? Vamos a hablar de números. Mi querida Susana, yo le diría al compañero que representa a el gobierno que hay un millón de mexicanos muertos, lamentablemente, por este gobierno corrupto de Morena. Un millón de mexicanos muertos. ¿Por qué? Porque hicieron un manejo de la pandemia terrible, ideologizado. Un millón de ciudadanos por COVID. 800 mil. 800 mil por COVID y 200 mil evidentemente por asesinatos. Es algo terrible, algo que demuestra cómo este gobierno va a pasar a la historia no como un transformador, sino como un gobierno que generó sangre en este país. Yo quiero hablar de las propuestas de salud porque las acabamos nosotros de hacer públicas. Están en la página de Xochitl Galvez y también las hechos públicas, la señora Corchorata, y lo que nosotros primero queremos decirle a los mexicanos es que van a tener una tarjeta, mi salud, que va a permitir que si tú te enfermas y vas a un hospital público y no hay medicinas, el gobierno te pague las medicinas y si no hay tratamientos, el gobierno te pague los tratamientos en hospitales privados. Basta ya de matar a las personas. Lo que ha sido un poco el Insabi, el Seguro Popular. El Seguro Popular es terrible que este gobierno corrupto esté pagando un tren maya que esté enriqueciendo a los hijos corruptos y a los familiares corruptos de López Obrador y no esté salvando la vida de los mexicanos. A ver, una tarjeta de acceso a medicamentos y a servicios hospitalarios para todos y uno se pregunta, pues, ¿con qué dinero, verdad? ¿Hay dinero? Un billón de pesos. Se ha ampliado totalmente. A ver, espérame, espérame. Un billón con B, o sea, es un millón de millones de pesos López Obrador ha tirado en estas obras que no sirven para nada y solamente sirven para enriquecer a su familia y a los socios de sus hijos. A ver, Gibran. Bueno, y otro tanto en el IMSABI que fue un fracaso tremendo, más del presupuesto del IMSS en un año. Lo primero que explica la reducción de la pobreza, que es verdad lo que dice Mauricio, pero le voy a explicar que lo explica, es el incremento al salario mínimo. Eso movió mucho las cosas. Hay gente que depende del salario mínimo, pero se ha demostrado que los incrementos a salario mínimo incrementan también el salario promedio. Por otra parte, estuvieron las transferencias. Ahora, imagina Azucena, imaginen compañeros, que todos los beneficiarios fantasma que hay en bienestar, que se usa para sacar cash. Urzúa hizo el cálculo, ¿no? Sobre todo de adultos mayores, que no existen en la demografía del país, pero sí existen en los padrones de bienestar. Imaginemos que todo eso se utiliza para personas que sí existen y que sí lo necesitan. Es algo que Maínez planea corregir. Por otra parte, hay inversión extranjera directa, muy importante, por el fenómeno de la relocalización. Y eso impacta en el ingreso y en los empleos formales. Y aunque se haya redistribuido el ingreso, es evidente que esto ha favorecido principalmente a los más ricos. Nuestro auditorio puede ir a ver el estudio de Oxfam reciente, que indica que los 14 mexicanos que tienen más de mil millones de dólares han crecido sus fortunas. En el caso de los dos más ricos, setenta por ciento. A ver, más Mauricio. Se ha atendido a la gente que menos tiene, que nunca se les peló. Se ha aumentado el padrón del IMSS y de bienestar, y el gobierno, ¿qué es lo que busca? Que haya clínicas en cada rincón del país. La doctora busca fortalecer la atención primaria, que no haya espera por aquel que lo necesita, que se le atienda, y también los que requieren de una cirugía, se les haga. Y muy importante, la prevención en la salud, los buenos hábitos, el ejercicio, la alimentación saludable, y que haya expertos en cada rincón del país, que es por eso la tabla que les enseñé de los nueve millones menos pobres, es por esto también, porque se mide también el acceso a la salud. El acceso a la salud se da porque se abren clínicas, se abren hospitales en las regiones del país donde nunca se les había votado a ver por los gobiernos inhumanos, inhumanos del PAN. Es que yo recuerdo algunos en Oaxaca, Guerrero, que no habían terminado, pero... Y esto obviamente toma tiempo, pues no se va a cambiar una tendencia de 36 años de neoliberalismo, desde Miguel de la Madre, el 82, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, que fue de los peores presidentes que hemos tenido en nuestra historia, 203 años, Calderón, que tuvo un narcotraficante, secretario de seguridad, preso en Estados Unidos. Todos estos casos, ¿ustedes creen que no descompuso totalmente el país? ¡Claro! Y se está recomponiendo, y por eso, este gran apoyo de la gente a la transformación, y por eso, es que la doctora va a ganar contundentemente, y yo calculo con más del 60% de los votos efectivos. Déjamelo de minuto y minuto para, porque algo te quieren decir. ¿Quién va? ¿Quién vas? A ver, bueno, primero que nada, con esos mismos datos, déjame aclararte, 400 mil mexicanos han pasado a pobreza extrema. La realidad es que con López Obrador, los ricos han sido más ricos y los pobres más pobres. Déjame hacer una pausa. Déjame concluir, déjame concluir. Un millón, un millón y medio, un millón y medio de niños y jóvenes dejaron de estar en la escuela, Mauricio, con este gobierno de López Obrador. Totalmente falso. Un millón y medio, por favor, ahí están los datos. Es que si se trata de inventar, pues se ataca. ¿Por qué el problema está en el gobierno de Morena, de López Obrador y peor aún, del continuismo de Claudia Shemam? Porque no aceptaron que se equivocaron. Ese es el tema de no aceptaron que se equivocaron en la estrategia de seguridad, no aceptaron que se equivocaron en destruir el seguro popular, no aceptaron que se equivocaron, permíteme, en destruir una serie de fideicomisos que estaban hechos para proteger a los mexicanos, y el problema es que si van a continuar con esos errores, por supuesto, México va a despertar, y está despertando. Claudia Shemam, Claudia Shemam es el rostro del continuismo, de la muerte, de la corrupción, de este gobierno. Por eso es que, concluyo, tengo unos segundos, concluyo diciéndote, Xochitl Galvez va a ser presidenta de México, porque México requiere una presidenta honesta, trabajadora, echada para adelante, inteligente. La única manera de rescatar este país es precisamente con Xochitl Galvez. Bueno, ya cerramos con Mauricio, con Gibran, pero voy contigo, Gibran. Voy contigo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es respetar al auditorio, y los datos que se citan sobre pobreza vienen de un informe de Coneval. De nuevo al auditorio lo voy a remitir a Google, informe Coneval pobreza. Ese mismo reporte dice que hay personas que salieron de pobreza, y al mismo tiempo hay personas que ingresaron en pobreza extrema, las dos cosas siendo ciertas. Pero lo que es todavía peor es que el mismo reporte detalla que 30 millones de personas pasaron a tener carencia por acceso a la salud, que eso es de lo más preocupante. La gente en los hospitales no tiene acceso a insulina, que además subió de precio. Eso lo sabe el auditorio, porque si van al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay además desde luego el asunto que ya se ha retomado en todos los espacios del calvario que es acceder a un tratamiento contra el cáncer, y que desde luego una familia de ingresos medios no puede costear de ninguna manera, o las tardanzas para programar cirugías, que estoy de acuerdo en que no es un problema de la actual administración, viene de antiguo, pero ahora se ha empeorado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Partir de esa realidad para construir futuro. Si nos engañamos, si pretendemos engañar al auditorio, pues no hay manera de hacer política seria. El último minuto para ti, Mauricio. Lo que dice Gibran es falso, porque aquí están los datos del mismo Coneval que él citó, cinco millones menos de pobres en situación extrema, y nueve millones de pobreza total. Es decir, si ha bajado la cantidad de pobres que tenemos en el país, tenemos mucho que avanzar todavía, por eso el segundo piso de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, si no ven, porque obviamente no están viendo la realidad, si no ven que este apoyo de 73 por ciento que tiene el presidente. Ningún presidente en la historia ha tenido esa aprobación. Peña Nieto andaba en 20 por ciento al final de su sexenio. Pero los demás más o menos. Ahí están los datos. A ver, adelante. Y no ven que van abajo más de 25 puntos en todas las encuestas serias. ¿Por qué? Porque la gente está viendo los resultados. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Gracias. Y Xochitl y su gente no ven la realidad. Eso es lo que está pasando. Gracias a los tres, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Kenia, Mauricio, Gibran. Gracias, Kenia. Por favor, por favor, por qué no es muy país que no como usted es аac savvy. пры Abris. Sat. Todos los tres nomes somos algunas nubes con situation.